Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi partida Y arriba, y arriba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para mi partida Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré ¡Bam, mam, mam, mam! ¡Bam, mam, mam!